Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Así como estuvimos buscando el mejor restaurante chino de Buenos Aires, hoy vamos a venir a buscar el mejor restaurante chino de la ciudad de Córdoba. Y no lo voy a hacer solo, tenemos acá a mi querido amigo Lucas. Con él compartimos años de vida en Beijing y que vamos a venir a probar algunos platos juntos y mostrarles este restaurante que según me dijo él es el mejor restaurante chino de Córdoba. Sin dudas, sin dudas. Bueno, lo vamos a comprobar Lucas, bienvenido una vez más a Un Topo por el Mundo. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Y vamos a descubrir esta nueva aventura. A priori el restaurante tiene una buena decoración. Están las baristas chinas. Y está muy iluminado, viste que los restaurantes chinos son como más tenues. Tenues, sí. Vamos a ver ahora las comidas. Tenemos acá la carta. Tienen como entrada de empanadas chinas. Choczue, choumian, choufán, pollo, carne, cerdo, tofu y pescado. Esto sería como la base. Es como un menú chino por sport. ¿Cuál es tu plato chino favorito? En inglés le dicen hot pot. En chino. ¡Juó, júo! Es como una sopa así con salsa que te traen. Y uno puede pedir distintas verduras, hongos o carnes que lo meten en la soquita. Claro, como un piso, una olla popular pero compartida, digamos. Claro. Una sopa popular. Sí. Que la vas comiendo entre todos. Ahora con el COVID es medio jodido. Es jodido, es jodido. Che, y vos con Tano, Luca, ¿qué hacías en China? Yo en China me fui a estudiar un máster en administración de empresas. Y estuve un año viviendo en China. La verdad es que me parece que me faltó vivir más tiempo como para terminar de conocerla. Pero el tiempo que estuve ahí, pum, me voló la cabeza. Yo llegué a China sabiendo decir ni hao, que quiere decir hola. Y si es ya es, que quiere decir gracias. Bueno, bastante. Lo básico. Igual vos lo que me contaste es que dos meses antes de viajar te enteraste que te ibas a China. Exactamente. O sea, de cero, ¿no es que estabas planeado y te salió? De cero, de cero, de cero, todo último momento. Conseguí una beca, conseguí la escuela, la visa y me dieron, es más, el consulado chino me dio turno como al mes y medio de cuando yo lo había pedido. Cuestión que me dieron el pasaporte con la visa y la semana siguiente salí para China. ¿Qué es lo que más te gustó de China? La verdad es que lo que me golpeó, digamos, me choqueó para bien es la injerencia de la tecnología en la vida diaria. Yo fui al supermercado, como acá vas a cualquier supermercado a comprar con el carrito, cargar las bolsas y me dijeron, no, eso no se hace acá, tenés que pedir con la app. O sea, todo con la aplicación y ir en persona, es de viejo ir al supermercado. Es de viejo ir al supermercado, es de anticuado, es de extranjero. ¿Qué es lo que no te gustó? Tuve algunos problemas con el idioma, pero yo la verdad que no le echo la culpa a China en eso, sino a mi audacia en ir sin saber hablarlo tanto. O sea, hubieses preferido ir, o sea, si le recomendar a alguien, che, querés ir a China, le decís, loco, aprendí un poquito del idioma antes, así estás más libre. Correcto, sí, 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 lo recomiendo totalmente para poder interactuar mejor en China, porque a mí pasa que después haciendo como el razonamiento y el me culpa, digo, che, si viene un extranjero a Argentina y quiere ir a un kiosco, puede hablar en inglés con el kiosquero, quiere ir a, no sé, a cualquier otro lugar, toda la gente habla inglés acá, y la verdad que no. Y bueno, lo mismo pasa en China. Acabo de llegar acá nuestro amigo Lean, también cordobés, viviste en China, pero no en Beijing, como acá el amigo, o como yo, sino en Nanjing, la capital del sur. Al fin te animaste a venir a Córdoba, topo. Me animé. En mi primer semestre, termino en diciembre, son enormes ocasiones, me voy a Beijing, y en el medio, en medio de Plaza Tiranmés, ¿no? Había un loco grabando ahí, lo escuché, hablé de... Argentino, porteño. Con su tona porteña. Increíble, increíble. Escuché tu voz, porteño, es que a veces seguía, diga, ¿qué onda? Si lo armábamos, no salía, ¿eh? Saludos a todos los seguidores del topo. ¿No conocen? El topo. Después fui a votar hoy, reutauco. Che, escucháme, Lean, a la que le pregunté a Lucas también, contame un poquito cómo fue tu experiencia en China, vos que también estás varado como yo. Y llegué en 2017, paró un año de idioma, después, bueno, hice el año con la beca, decidí quedarme por mi cuenta un año más. Después apliqué y me gané la otra beca y ahí se hicieron los tres años hasta que terminamos todo en acá donde estábamos, digamos, y bueno. Lo mejor que te haya gustado de Chile. Los paisajes, bueno, el lugar, el poco lugar que pude viajar, me encantaron. Tuve en el festival de hielo ahí de Harding que vos también tuviste. Paró un farne como vos, pero bueno, ahí... Ese video no tiene mucho rating, hay que... Mírenlo, mírenlo. Bueno, ahí, mirenlo que está muy bueno. El loco este se puso en cueros, para los que no hablan de español argentino, tal vez, no sé. Se quitó la camiseta. Se quitó la camiseta. Quedé en pechos. Quedé en pechos a menos 30 grados, más o menos. No, 23. Ah, acá está. Después, bueno, lo que es Shanghái no es este. El edificio, todo eso, es una cosa loco. La carne china, ¿te gustó? Sí, obvio, pero no es como la de acá. Acá tenemos los pop y en China, carne rica, pero bueno, no la trae. Porque, a ver, si querés conseguirla me dejo. ¿Y a vos nunca? Ah, yo sé, la verdad es que sobreviví. Sí, estuvo buena la carne china. El asado chino es rico. ¿Y lo que menos? No sé si lo que menos me gustó. Hay cosas a las que me tuve que acostumbrar, digamos, por la escultura, qué sé yo. A ver, a comer más temprano, por ejemplo. Eso me dolía, digamos, que estaba acostumbrado a comer a la noche. Esto, loco, a las 7 de la tarde te hacían comer. Las pocas palabras que aprendí en chino fueron relacionadas con la comida. La comida, la primera que aprendí, mejor dicho. Vimda, para pedir algo frío. Y Vula, para pedir si es picante. Sí, no, no. Al principio te atendían con el picante y te acordabas por 24 horas. Pero el picante, sí. Bueno, muchachos, vamos a pedir la morfi. Dale. Y vamos a mostrar a la gente cómo se come comida china en pleno Córdoba capital. Pero díganlo ustedes que les sale así, nativo. Córdoba capital. Escuchame, pero lo bueno si vamos a comer es contar que en China se comparte mucho, ¿no? La idea de la cultura, de compartir. El que organiza la cena es el que pide la comida. Y el que paga. Claro. Yo pago, lo que organiza el topo. Pedimos primero empanadas chinas. Acá las vivo de Carmen. Y las de acá vegetarianas. Para el topo. Lo bien o lo mío. Pasa en el celiaquismo. ¿Por qué a su vida tenés palito o no? Sí. Ahí está. Kuaitz. Mirá el manejo de esos kuaitz. Mirá. Lo que pasa es que está muy dura la empanada. No lo puedo manejar acá. El Messi de los kuaitz. ¿Cómo está, Luca? Calma. Calma. ¿Y el gusto? Bien. Yo le puse salsita picante. Ah, este en vegetariano me parece. ¿Qué es el boludo? Se acaba. El picante está bien picante. Me gusta esto. El arrolladito está lindo. Está comible. Está estable. Me cagué un poco cuando me dijiste lo de carne. Se me cambió. Me me quedaron los sabores. Aparte yo no sé cómo sabe la carne. Me pedí un choumian con camarones. Y acá tenemos un revuelto de tofu con vegetales. Te pon la picante. ¿Ciando? ¿Ciando? ¿Te voy a ver ahora? Ahora. ¿Le gustó o le gustó? 10 puntos. Se deshace acordar a China. Aprobado. Aprobado. En China uno pide la cuenta así. ¡FU! A los gritos, todo. Sí, sí, sí. O cualquier cosa. Le tenés pedir algo hermoso de FUGUA. Y lo estás recando. Sí, sí. FUGUA, preséntese acá. El látigo. Sí. A ver, a ver. Uh, está. Bueno. ¿Quieres saberla? A ver. La dolorosa. Cena. 2.4. Completa. Plata cada uno. Entradita. Las empanadas chinas. Bebida. Té. La mar en coche. 2.660. Ah, sí. La pegamos. Estamos bien. ¿Qué? Menos de una luca por pera. Bueno, chicos, díganme qué les pareció la cena. Muy buena. Si se agarraba los ojos, estaba en nothing. Excelente. Quizás, a ver, para defensa nuestra, creo que en Buenos Aires vas a encontrar cosas un poquito más elaboradas. Pero para ser Córdoba y ser el único restaurante chino que hay en Córdoba, cumplió. Así vamos a irnos despidiendo en este capítulo de Un Topo por el Mundo. Vamos a seguir probando los mejores restaurantes chinos de Buenos Aires, que tenemos una variedad todavía para... Pero el de Córdoba ya tenemos con el de Córdoba. El de Córdoba ya está al 100%. Así que si ustedes en su provincia, en su pueblo, en su ciudad tienen un restaurante chino y quieren que el Topo vaya a probarlo, nada, nos invitan, Lucas me lleva... O acá en Lea, que también tiene auto, me llevan con el auto y nos vamos a ir a probar la comida china de los pueblos. Déjenlo en los comentarios, pónganle me gusta, suscríbanse y la mar en coche. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. ¡Gracias!